El proceso de gestión del conocimiento en la entidad ha sido una oportunidad para conocer sobre la cultura organizacional del Ministerio. Es un espacio adecuado para propender por el funcionamiento sistémico del Ministerio. Si fuera un poco más interactivo, sería la oportunidad para mejorar los procesos de la institución. En la entidad el proceso de gestión del conocimiento es una maravilla, una aventura, como quiera que sea convertido en un espacio para crecer en esa materia, algo súper urgente en estos tiempos. En el caso de mi área, la Dirección de Industria es tan relevante porque es el core del Ministerio en lo que tiene que ver con Administración de Infraestructura, de modo que siendo un área tan compleja en lo técnico y lo normativo, es excelente para promocionar el tema en toda la entidad. Bueno, mis compañeros, en relación con la importancia de gestión del conocimiento, les digo, den el salto a la gestión del conocimiento. Lo importante no es la información, es el manejo de la información. Y en eso, además, tenemos que tener presente que una entidad como la nuestra debe conservar la experiencia, transmitirla y fijarla en un medio digital aprovechable por todos y para beneficio del país, por supuesto.